Hola que tal amigos de Barranca Bermena, yo los saludo una vez más desde las salas de Cinemas Procinal y les cuento que este fin de semana la película recomendada es Enemigo Inmortal Un viaje al pasado para recuperar el futuro con Jackie Chan Los invito para que veamos el trailer Hola, Agente Lin, eres mi mejor opción para transferir al Dr. James a una base militar segura No dejaremos que lo obtenga El Dr. James lo llamaba Andre Era un paciente experimental El primer bioguerrero del mundo Cuando la humanidad Siento como si me hubieran convertido en monstruo Se enfrenta a un enemigo inmortal Vas a sufrir todo lo que yo he sufrido El destino Hazlo Si señor No tenemos mucho tiempo Se encuentra en el corazón de uno Mi trabajo está dentro de su cuerpo Ella debe ser protegida Lo que Andre necesita es el corazón mecánico de Nancy Andre puede hacer un ejército Mientras siga con vida, la protegeré Mátalo Nancy desapareció Esto es más serio de lo que crees Lo único que pido es que ella esté a salvo Ya lo saben amigos de Barranca Bermeja Enemigo Inmortal Película recomendada este fin de semana Desde las salas de cinemas Procinal Para todos ustedes Adicional Les tengo una excelente noticia Porque reclamando su boleta VIP Ustedes obtendrán un descuento del 20% en boletería Y el 10% de descuento en confeitería Ya lo saben amigos de Barranca Bermeja Las salas de cinemas Procinal Manejan los precios más bajos del mercado Nos vemos en una próxima oportunidad